Y va a comenzar el segundo tiempo aquí en San Pablo. San Pablo ven el encuentro 1 por 0 versus San Faustino. El ingreso de un número 16. Porque si les contamos, el equipo de San Pablo andaba un jugador menos enloquecido todo el primer tiempo. ¿Cómo se falta? Con el carneta de entrar. Con el carneta. Inglaterra, ya que el poder faltaba, ni de tanta discusión, dice el árbitro. Y ahora sí, los dos equipos están 11 a 11. Ahora sí estamos 11 a 11. Y esto está a punto de comenzar cuando San Pablo está ganando el encuentro. ¡Ya, jefe, ya! ¿Ya es camino? ¿No va a haber el segundo tiempo, pues? ¿Cómo no? Hay que verlo. ¿Qué pasa? Ahí estamos. Comienza aquí el segundo tiempo. San Pablo versus San Faustino. ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿Qué era? ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Para recuperar ya a Carlos de San Faustino. Andar en el centro, retrasado. Lo va a tener Kevin. Kevin cae con su compañero. Que la mandan a la pelea. Donde la va a dar Kevin nuevamente. Lo va a tener Miguel. Miguel que va a buscar a Carlos. El centro. Se equivoca y por poquito estaba el empate. Este hombre que estuvo la primera del segundo tiempo. A favor de San Faustino. Va a ser una mano que bajo bercer a San Pablo nuevamente. El disparo de fuera. Pasa el pedido. Fable. Estamos uno por cero. Uno por cero. Si ganó el equipo de San Pablo. Al equipo de San Faustino. Un gol de penal. La recupera a San Faustino. La defensa que no puede. Le comenten falta. Falta que va a aparecer ahí a San Pablo. San Faustino. San Faustino que fue rápido. Y con Romario. Romario se la da al. Este hombre que manda el centro. Y este balón que viene nuevamente. A San Pablo. A salir. Le pitan. Falta. Falta. En ataque. El gol de San Pablo. Le pegaron a Emerson. San Pablo. jugando con un jugador menos en lo que llamamos de encuentro pues y aún así está ganando el encuentro 1 a 0 a San Faustino vemos que ha corrido su centro y Romario, Romario que va a buscar a su compañero Kevin que lo intentaba controlar no puede y se va a ir a saque de meta saque de meta que va a favorecer al equipo de San Pablo vemos ahí a Kevin Bayres jugador número 11 del equipo de San Faustino tenemos a Miguel, el número 16 cuando aquí el balón lo va a tener Miguel ahí tiene Kevin, Kevin que va a hacer atrás con Romario Romario que la va a ir a controlar, la va a perder y comete falta falta que va a favorecer al equipo de San Pablo nuevamente vamos a correr, con la amarilla procede con la amarilla, con la roja, con el zorro y el árbitro tiene forma de allí, de ahí mire, jurejo, jurejo jurejo, jurejo, jurejo tampoco, si como cuando ustedes hay los reflamos de jugadores, a visión pues que esa jugadora era de amarilla dijeron El arquero se asegura, ahora si nuevamente el equipo de San Faustino al ataque. Tiene Miguel, Miguel busca ya a Carlos, Carlos regresaba del Anzales el árbitro. Va a ser una jugada de tiro directo, favorable a San Pablo. Casi se disparó, nuevamente el arquero y por poquito. Nuevamente en el centro, en el rebote. Tiene Wilber, se le va a dar a su compañero. Kevin, Kevin que va a cubrir. Le comete falta, falta que va a obrecer en esta ocasión nuevamente al equipo de San Faustino. Que va a tener un tiro directo. Tiene que hacer efectivo el número. Bueno, aquí no le damos el número. Es Wilber, Wilber de San Faustino que va a hacer efectivo ese tiro directo. Tiene la distancia, manda al centro, ahí la turnilla de Carlos. Y ahora falta en ataque y va a poder ser esa falta el equipo de San Pablo. Bueno, el equipo de San Pablo. El equipo de Sanfaustino. van a ir en el centro hasta la banda, va a ir Carlos Carlos que la iba a tener allí en doblecación, la pelea recupera allí Wilber de San Faustino San Faustino juega el balón, la tiene Miguel Miguel ve a Romario, Romario que busca el centro se equivoca saca la defensa en el aire la va a tener allí el arquero arquero de San Pablo el arquero de San Pablo que está portando bastante seguro en este partido el arquero que vimos en el torneo allá en Navral, en San Jacinto pues que tiene bastante experiencia la va a tener Dani que se equivoca el centro manda allí el centro, la defensa como puede que la saca Dani, Dani que inventaba va a ganar un saque de manos un saque de manos que va a hacer efectivo rápidamente ahí buscando a Miguel Miguel que la pierde y comete falta falta que va a vencer nuevamente a San Pablo vamos a ver que va a entrar el jugador número 11 de San Pablo el equipo que está jugando con un jugador menos en lo que llevamos de encuentro pero tenemos minutos 53 acá hay Wilber que no las voy a controlar no la va a sacar de aquí Pablo, saque, saque de mano que es efectivo aquí es número 9, Kelvin San Faustino que va rápidamente busca ahí afuera, se equivoca la tiene San Pablo nuevamente San Pablo que va a jugar con este jugador número 6 que se va a ir en velocidad y la barrida segura del toro y el balón se va tiro de esquina tiro de esquina que va a favorecer el equipo de San Pablo tiro de esquina que va a activo y el número 10 tiro de esquina la esquina, el cabezazo saca la defensa como puede ir Carlos a pelearla la espera aquí la va a ganar Kevin pues va a hacer saque de manos favorable a San Faustino San Faustino que va rápidamente con Miguel Miguel que da el pase finalmente Wilber Wilber que la manda a la pelea por poco la recupera este jugador y llega el balón a las manos del arquero este jugador ya que hace falta la primera Tiene Romario, una defensa jugada, hace 51, mande el pase, ahora va el centro, va a tener Wilber, que intenta el cabecear de ese balón, mande el centro, la va a tener ahí Kelvin, estaba el pase, no puede, la saca la defensa ahí de San Pablo, la va a recuperar Romario, Romario que va a tratar el disparo a la mano del arquero, Jugar, tiene ahí el defensa, por poco se equivoca, la tiene ahí el Toro, el Toro que juega con su jugador, se le gana Romario, Romario que juega en la banda, balón se le va a quedar nuevamente el arquero de San Pablo, arquero bastante seguro, saca la defensa de San Faustino, falta y ahora sí puede entrar el número 9, ahora sí es el árbitro, entre y ahora sí, como tenemos minutos, 12 de segundo tiempo, el equipo, hasta ahorita el equipo de San Pablo, va a jugar con 11 jugadores, ya que en lo que teníamos de encuentro, estaba jugando con 10 jugadores, va a tener, va a buscar la banda, la va a tener Kevin, Kevin que se la va a dar ahí a Wilber, Wilber quiere mandar el centro, y va a ganar un saco de mano, así que vamos a colgar rápidamente, vamos a intentar mandar el centro, el arquero, le cometen falta, falta en ataque, del equipo de San Faustino, Chик ¡Ay dejan Gu다는 Mariano! ¿ creating a jugar de defensa Mariano? Mariano ahí estas, ahí estas a pie, jugando L. Mariano ances Hacen caso, entende ¡Ese balón que se va a ir fuera! ¡Paco, jugá la línea Ronald! ¡Ahí dejálo, no lo sigáje! ¡Paco, saliste! ¡Pega, jesú! Aquí viene el equipo de San Pablo que juega por la banda. Balón que va a recuperar y viene Carlos salto a pelea. Carlos juega en el centro, la tiene ahí Wilber. Wilber el disparo, ¡fuera! ¡Fuera! Y el disparo desviado, San Joaquín sigue llegando, sigue ocasionando. Peligro al equipo de San Pablo, pero el gol no le llega y esto sigue 1 a 0, sigue perdiendo 1 a 0. San Pablo 1, San Faustino 0. San Pablo 1, San Pablo 2, San Pablo 2, San Marco, Carlos que va a intentar llegar ese balón No llega, va a ganar un Bueno pues saque de meta Va a ser Al equipo de San Pablo Ahí el equipo de San Rutil No puede apreciar el tiempo Saben que en este momento Es su peor enemigo Va a sacar el arquero de San Pablo Saca ese balón Están a pelearla La va a pelear Romario La recupera, se la dan a Miguel Miguel que va a mandar ese pase Balón que va a llegar A las manos del arquero Saca allí el defensa de San Cristina Ahí la pelea Romario que la gana La gana Miguel Va a tener este Y Carlos Carlos Con sus compañeros Se la dan a Miguel Miguel entra a buscar a Carlos Se equivoca Va a hacer saque de mano favorable Al equipo de San Faustino Nuevamente Rápidamente allí con Romario Miguel que cabecella Se equivoca Ahí el defensa Va a ir este jugador Lo van a marcar La pierde La recupera La defensa de San Faustino Y le cometen en falta Jugador de San Faustino El jugador estaba bueno Pero muy joder Sí Kevin ¡Venga tu marca Paquito! ¡Llemos al arriba Chanto! ¡Llemos al arriba Chanto! Chanto queda desmarcado El equipo de San Pablo nuevamente 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 Sigue metiendo presión, sigue intentando Pero nuevamente San Pablo el ataque El equipo de San Pablo nuevamente El equipo de San Pablo nuevamente Falta, falta, falta que le comete a aquel joder Romario El equipo de San Pablo nuevamente 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 Y el equipo de San Pablo nuevamente San Pablo nuevamente San Pablo nuevamente ¡paro! Tepcado Es paro que hizo ahí Carlos ¡Hasta, que lo de mano, tumba! Anda, pues Ahí vemos un jugador tirado del equipo de San Faustino El número 7 Talvez el equipo de San Luis Parece que es Dani ¡Suscríbete! con el intento de aquí, saca al alquero defensa ahí, la vacina de Romario que la pierde un toro, el toro que la saca y que la calenciada, falta, falta de Romario sobre el jugador de San Pablo Tiro directo favorable a San Pablo en el centro, ahí el defensa, saca la defensa San Martino disparo, el árbitro lo va a tener, gol gol del equipo de San Pablo, y esto se pone 2 a 1 2 a 1, y va a jugar nuevamente el equipo de San Faustino un gol arquero Miguel, Miguel que se equivoca saca de mando favorable al equipo de San Pablo ahí el equipo de San Pablo, la defensa recupera, tiene Miguel Romario que va a buscar a su compañero, tiene a Romario, Romario que gira, la cubre, la va a perder sigue con ella, y la pierde y se equivoca, le queda el centro del arquero, por poquito, y este balón se le escapaba el jugador de San Faustino, va a hacer saque de mando favorable de San Faustino, a San Pablo Cañales saca de la defensa San Pablo, me ha pegado Mario, me ha pegado la cubre, le queda la cubre, el jugador de San Pablo, a Miguel, que busca velocidad, y a Wilber descubre hacer tiro de esquina favorable al equipo de San Faustino tiro de esquina favorable al equipo de San Faustino tiro de esquina favorable al equipo de San Faustino ¡Vale! ¡Hon desviado! No hay que tener cambio de San Joaquín, no hay que tener 12. ¡Ernesto! Saca el mejor juguero. Con el Lumber, le comentan falta, no hace falta que va a favorecer el equipo de San Faustino. San Faustino. Tomaron en el centro, la defensa. La defensa. Miguel, a perder su balón. La va a tener Kevin. A perder. Laura Espera Wilber aquí. La de San Faustino. Y el balón es favorable al equipo de San Faustino nuevamente. Rápido, ahí está un Kevin. Kevin con el centro. Por un poquito. ¡Hey, Danny! ¡Danny! ¡Danny! ¡Sacen los jugadores! ¡Danny! ¡Sacen los jugadores! ¡Danny! ¡Fuera! 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 ¡Depeamos para arriba! ¡Nomor預後! ¡Dannyagenostad! ¡Vamos, vamos ala! ¡Key! Kevin, 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 Kevin! Miguel, Miguel que va a dar el pase a Kevin, Blanca le llega, intenta el centro, va a agarrar en un tiro de esquina, tiro de esquina que va a dar el equipo de San Faustino. Centro, la tiene ahí, que se equivoque, el saque de meta, el equipo de San Faustino, y se sigue 2 por 1, tenemos un 32 del segundo tiempo, cuando solo quedan 12 minutos de lo que resta de partido, 12 minutos y este encuentro se termina. Mami, va a tener un tiro directo el equipo de San Faustino. Mami, va a tener un tiro directo, que nos, bueno, pues vemos varios ahí, vamos a ver. Ya su indicación es el árbitro, para hacer va a ser Carlos el que le va a pegar. El disparo, pues fuera, y se lo lamenta, ahí el jugador de San Faustino. Y esto sigue 2 por 1, 2 por 1, mandando a San Pablo, el equipo local, al equipo de San Faustino. Va a sacar el arquero, de San Pablo. Sienta, aquí tiene San Pablo. El disparo, ahí el disparo, fuera, fuera el disparo, pero no hay parte de la afición. Saca ahí el defensa. Vele a Romario, viene ahí este jugador. A ver Kevin. Y le cometen penalti, penalti favorable al equipo de San Faustino. Y este se puede poner 2 a 2. Penalti, que observativo, ahí el jugador Miguel. Miguel Alfaro, el número 16. Me ha visto que hay en Portila Amarilla, ahí se lo comentamos. Y Roja. Roja para este jugador, por reclamarle. Vamos a ver este penalti. Sabemos que el equipo está enfrente, pues es bastante seguro. Camila Amarillo. Comería. Camila Amarillo. Vamos, ahora sí. vaniguel, disparo, bartero. Se lo pierde el equipo de San Faustino Se lo perdió el jugador Miguel Se perdieron el 2 a 2 Bueno pues el balón no llega a la cancha ahorita lo trae el arqueo Se hubiera una jugada en el contra remate Donde si éramos que ir a hacer lo que es perderlo Saca ahí, la va a tener ahí en defensa La va a mandar a la pelea Tiene el Miguel, el Kevin Kevin que no la puede controlar ahí Bueno en segunda ocasión la recupera Ahí con su compañero Su compañero que abre cancha Falta, falta El equipo de San Faustino Nuevamente San Faustino porque se perdió el empate Cuando tenemos minutos 39 A 6 minutos de finalizar este encuentro San Faustino se perdió la mejor opción Un penalti San Pablo sigue ganando 2 por 1 Un partido bastante entretenido Un tiro directo ahí Kevin Kevin con el disparo Fuera El balón va a ser favorable a San Pablo nuevamente Que no se acude la gente Que no se acude la gente El equipo de San Faustino El equipo de San Faustino El equipo de San Faustino Se equivoca Intenta que pase, se equivoca Vamos al tiempo profe Yo te lo llevo aquí profe No se saca la defensa de San Faustino Recuerda nuevamente San Faustino Este es el saque de meta El saque de meta que va a favorecer el equipo de San Faustino Tiro de esquina era Tiro de esquina era Se venció el fondo Mario Me traje un tunelito Se quita uno El otro la pierde Ahora recupera Miguel Ahora el centro El arquero El arquero seguro El tiempo El tiempo sigue transcurriendo y el más afectado de San Faustino está cayendo 2 por 1, como San Pablo va nuevamente al ataque, saca, San Miguel saca, va a ganar un saque de mano, un saque de mano favorable al equipo de San Faustino. San Pablo está en peligro, a San Pablo tiene el tercer gol, está el disparo, la rebota en la humanidad del defensa, ahí tiene Romario, Romario Camara en el centro, se equivoca y va a hacer tiro de esquina, tiro de esquina que va a ofrecer nuevamente el equipo de San Faustino, San Martino que intenta botar el empate. Sobre, minuto 44, el centro, el cabezazo, tiene ahí esta defensa, que se equivoca, Daniel Romario va a recuperarla, va a mandar para la banda, va a tomar Kevin, Kevin se equivoca ahí su compañero, que se repala, va a cubrir. Y le cometen falta, falta claramente al equipo de San Faustino. Cuando resta solo un minuto por jugar, un minuto y esto termina. Un minuto y esto finaliza, del centro, el cabezazo, se lo volvió a perder ahí Miguel. Minuto 45 de partido, minuto 45, a esperar cuánto va a dar el árbitro. Parece pues que, por el tiempo aquí San Faustino pues, va a perder ese encuentro y va al centro nuevamente y la defensa que la va a sacar y la pelea de aquí Kevin. Vente, el balón hasta el área de San Faustino. Romario, Romario que no estaba, va a buscar ahí, la tiene David, David que va a mandar de centro. Y la saca como puede, la tiene ahí este jugador de San Faustino, la va a ir a pelear. Tiene Wilber, la defensa de San Pablo, que la saca y la va a ir a pelear. Kevin que comete falta, falta favorable al equipo de San Pablo. Cuando llevamos, un minuto de agregado. Minuto 91, minuto 91 de encuentro. Ahí nomás, hay que ir a tiranachando. Ahí es porterón. Meta de Wilber, meta, recábalo, vamos allá. Salón, la saca, la defensa, saca de manos, favorable nuevamente al equipo de San Pablo. Tiene el equipo de San Pablo, cubre, la recupera ahí San Faustino. Tiene ahí Miguel, Miguel pues da de ahí con Romario. Romario que va a buscar a su compañero. Y la defensa que recupera San Pablo. Ahí nuevamente el equipo de San Faustino que intentaba, pero la defensa de San Pablo segura. A pesar de un equipo que ha jugado con un hombre menos, casi en los 90 minutos. Y ha sido superior al equipo de San Faustino. Bueno, tenemos minuto 2 de agregado. El balón que la peina Miguel, la defensa que la va a sacar. Kevin que la va a pelear. Parece como defensa que pelea. Y la defensa. San Pablo que la saca y la manda nuevamente a la pelea. Falta, falta que favorece el equipo de San Pablo. San Pablo que gana 2 por 1. Y finaliza. Gana San Pablo a San Faustino. Y finaliza. Gana San Pablo a San Faustino. Gana San Pablo. Grandjean. Y finaliza.